Bueno, es hora de un nuevo top 5 de GNG y en este caso un top 5 de una mecánica que es colocación de rosetas Así es, colocación de losetas es una de las mecánicas que hablamos inclusive en nuestro top 5 de mecánicas En el cual tomas una loseta y la pones en el tablero o en el centro de la mesa Y dependiendo como la pongas va a afectar lo que puedes hacer con ella o lo que puedes hacer en ella, ¿no? Sí, lo que tuvimos en consideración para esto es que una vez que colocas la pieza, bueno, ahí normalmente es permanente Y afecta como o el lugar donde la colocas, ¿no? O sea, si la coloques en una parte o la colocas en otra tiene resultados diferentes, ¿no? Entonces esas son como las características que más o menos buscamos en estos juegos, ¿no? Y el ejemplo más clásico, el elefante en el cuarto, bueno, creo que es Carcassón Así es, ¿lo pusiste en tu lista? Pues ya veremos Ok ¿Crees que haya alguna coincidencia? Eh, creo que vamos a tener dos, quizá tres coincidencias Ok, ¿te parece si empiezo? Claro Ok, entonces en mi top 5, colocación de losetas o Tidy Placement, como también se le conoce Número 5, Takenoko Número 4, Castles of Mavkin Ludwig Número 3, Heaven and Hell Número 2, Patchwork Y número 1, Aldous Sky Tenemos dos coincidencias Ok, como predijiste Eh, mi número 5 es Scoville Mi número 4 es Heaven and Hell Mi número 3 es King Domino, Queen Domino Eh, como los dos Sí, ahorita explico por qué puse los dos en el mismo lugar Mi número 2 es Castle of Mavkin Ludwig Ajá Y mi número 1 es Azul Ok Oye Sale Entonces, si quieres háblanos de tu número 5 Bueno, Scoville creo que es el juego en que más estoy extendiendo el concepto de colocación de losetas Scoville es un juego donde vas plantando chiles Vas recolectando los chiles que vas plantando y vas generando otros nuevos chiles Y vas generando esos recursos para pagar recetas, para subastarlos, para venderlos y hacer varias cosas, ¿no? Ajá Pero todo el sistema gira en lo que viene siendo una, en el centro de tablero Donde tú vas decidiendo a dónde plantar los chiles Una vez que un chile se planta, no se puede mover Y siempre afecta entre qué dos chiles pasa tu recolector, ¿no? Y va de acuerdo con una tablita de guía de color Por ejemplo, si pones un chile amarillo y pones un chile azul Y pasa tu recolector en medio, obtendrías un chile verde, ¿no? Ok, y estás considerando a estos chiles como tus losetas Así es Ok, sí, creo que sí es extender un poco ese término Yo en el 5 puse Takenoko, hace tiempo que no hablábamos de este juego Un juego diseñado por Antuagosá Donde estamos arreglando el jardín del emperador Y a veces entramos en conflicto con el pandita que se está comiendo el bambú, ¿no? Entonces estamos manejando a la vez el jardinero que hace crecer el bambú Mientras que el panda se los está comiendo Y aquí todo gira alrededor de cómo se configura el jardín Porque tienes objetivos que quieres completar ciertas figuras De colores diferentes con tus hexágonos Y además, bueno, cómo vas a estar moviendo a tus piezas Al jardinero y al panda Sí, para obtener los diferentes bambús que también necesitas Para los otros objetivos En el 4, tú pusiste mi número 3 Heaven and Hell Heaven and Hell es un juego de colocación de losetas En donde la manera en que los pongas va a definir Si va a funcionar como producción de dinero O producción de recursos Estamos produciendo cerveza Y vamos haciendo... Es un trablero circular Y vamos a estar escogiendo dónde acabamos, ¿no? Y la razón por la que me gusta es que Aunque es algo castigante, difícil Y sientes que tienes muy poco tiempo Te brinda bastante flexibilidad de estrategia, ¿no? Sí, así es Es un juego que efectivamente O sea, las reglas en sí son sencillas Pero que tienen mucho que pensar, ¿no? Tienes mucho que trabajar Mucho donde elaborar, ¿no? Y mucho que balancear Tienes que estar balanceando Si colocas en un lado tu loseta O colocas en otro lado O qué colores estás buscando, ¿no? Sí, porque puede darse la situación En que mandas un recurso completamente al lado de dinero Y jamás te va a dar ese recurso Entonces ahí estás cojeando de un lado Sí, sí, así es Para Heaven and Ale, además Recomendamos ver el video de Unboxing Para que sepan un poquito más de este juego Yo en el número 4 Puse tu número 2 Los castillos del Rey Loco Ludwig Ahora, normalmente cuando uno piensa Colocación de losetas Uno piensa o cuadrados Como en Carcazón O hexágonos, como en Heaven and Ale O polinóminos, como Patchwork Pero lo que me gusta de los castillos del Rey Loco Ludwig Es que combina muchas formas Combina círculos Combina rectángulos Combina octágonos No sé qué tantas otras formas Y bueno, aquí los jugadores Están empujando Para llevarse las diferentes piezas Que van a acomodar en su castillo Los diferentes puntos que les van a dar Van a depender de qué otras piezas O qué otros tipos de habitaciones Están colocando, ¿no? Entonces es un juego donde tienes que también balancear Lo que estás dispuesto a poner de dinero A pagar O si quieres dejarlo más barato Pero qué tal que te lo ganan Entonces tienes que también andar balanceando todo Y sobre todo Una vez que compras tu loseta Ver cómo rayos la acomodas en tu castillo, ¿no? Número 3 Yo puse King Domino y Queen Domino Bueno, la razón por la que los puse en el mismo nivel Es porque creo que tú debes de decidir qué versión quieres, ¿no? Si quieres una versión amigable y muy rápida y familiar Pues está King Domino Si quieres algo con un poquito de más carne Está Queen Domino Pero al fin de cuentas es la misma mecánica Tomas una losetita Y vas construyendo tu reino, ¿no? La condición que buscas es que tengas mucho terreno del mismo tipo tocándose Y que tenga coronitas para que pueda sumar muchos puntos King Domino lo que agrega es otro tipo de terreno Y por ahí otras formas de puntear Con la reina Y algunos caballeros Sí, así es Bueno, King Domino Que fue ganador del juego del año, ¿no? Y al poco tiempo salió King Domino Que sí hace las cosas un poquito más complicadas King Domino es un juego muy familiar Muy sencillo Muy en la onda de lo que suelen premiar para juego del año, ¿no? Yo en el número 3 puse Heaven and Egg Que ya discutimos O bueno, ya empezamos a hablar un poquito, ¿no? Aquí vale la pena decir que bueno Además de hexágonos que representan los Todos los recursos de los que está hecha tu cerveza También entre las losetas Hay monjes, ¿no? Que también puntúan de manera diferente En el número 2 Tú pusiste los castillos del Rey Loco Ludwig Algo que quieras agregar sobre este juego Sí, nada más que el hecho se me hace muy padre Porque los cuartos tienen diferentes tipos Entonces hay un cuarto de cocina Cuarto de dormir Cuarto de juego Y tienes que ser muy cuidadoso Porque a veces poner un cuarto Que esté tocando otro cuarto Te va a restar puntos O hay veces que tienes que sacrificar Porque aquí en este juego Si logras que un cuarto tenga todas sus puertas conectadas Te va a dar una habilidad especial Y hay veces que dices No, es que sí lo necesito Y vas a sacrificar puntos A cambio de que ya no vas a poder Completar todas las puertitas de ese cuarto Entonces está el aspecto del type placement Que tienes que pensar mucho Dónde y cómo lo pones Yo en el número 2 Puse patchwork de Uber Rosenberg Y este juego es tan elegante Como se puede ser Es muy sencillo Las mecánicas son muy sencillas Se van turnando Es para solamente dos jugadores Se van turnando los jugadores Se van turnando Para comprar las diferentes piezas Para formar su edredón Y son polinóminos O sea Fichas de diferentes formas Y diferentes cuadros Y bueno Por lo que tengo entendido Patchwork Este juego lo sacó Uber Rosenberg Como en preparación Al festín de Odín Que incluye O sea Como que incluye Entre todas las mecánicas De ese juego Incluye esta parte De los polinóminos Que vas acomodando Pero este juego Se quita de todo lo demás Y deja solamente Lo esencial Entonces me parece Que es un juego Muy muy elegante Vamos con los Número 1 En mi número 1 Yo puse azul El ganador Del juego del año De este año Precisamente La verdad Me gusta mucho En azul Estás construyendo Tu ¿Cómo decirlo? Tu paredcita De azulejos Entonces en el centro De la mesa Hay diferentes azulejos Y tienes que tomar Todos los de un color Y mandas los demás Al centro Y así todo el mundo Va a ir haciendo Entonces se da la estrategia De es que si quiero Hacer disponibles Estas fichas En el centro Porque a lo mejor Eso puede ocasionar Que el otro las tome Y más Y lo padre Es de que una vez Que logras poner Uno de esos azulejos En tu tablero Ya en la parte Donde estás construyendo Ya no puedes Volver a repetirlo Y eso le da Información A los oponentes Para saber Si a lo mejor Les conviene Aventarte una pieza Que ya no puedas poner Y se generan Interacciones Muy muy interesantes Sí, sí Así es Un juego también Elegante En cierto sentido Con mecánicas sencillas Yo en mi número uno Puse el ganador De juego de experto Alok Sky Y este juego Para mí Toma la mecánica De carcason De coincidir Montaña con montaña Mar con mar Pradera con pradera Pero para mí Lo hace más estratégico Porque aquí Cada quien Tiene su reino Entonces Estás poniendo Piezas a la venta Entonces tú puedes Comprar las piezas Que los demás Están poniendo O puedes decidir Incluso no comprar Para llevarte Tus piezas Pero también te arriesgas A que las otras Se compren Y tú ya no Puedes ponerlas Y cada quien Está construyendo Su propia isla Y en cada Ronda Se van a estar Puntuando objetivos Diferentes Entonces Es un juego Mucho más estratégico Mucho más complejo Con muchísima Rejugabilidad Tenemos Dos coincidencias Los castillos Del Rey Glocoludvi Y Heaven and Hell Que seguramente Van a pasar Al top 5 final Pero entonces Hay que decidirnos En los otros juegos Sí Creo que ya Viendo toda la gama De los juegos Que tenemos aquí Disponibles Para escoger Creo que si Scoville está de más Creo que si Es extender muchísimo El concepto De estar poniendo Una loceta Porque No cae dentro No te ofrece Las demás variedades Que estos otros juegos Te proporcionan Entonces creo que Scoville lo puedo dejar Ok Ok Entonces Eso dejaría A 5 posibles juegos Ahora De tu lista Yo creo que Si saco Scoville Podría poner Fácilmente Y sin problema I Love Sky I Love Sky Me gusta mucho Y es un juego Que empezó a crecer en mí Al inicio no me gustaba Pero conforme Empecé a ver estrategias Empecé a entender Un poco Las puntuaciones Me agradó muchísimo Y empecé a agarrar El gusto Inclusive a la parte De estar subastando Las locetitas Si que eso le agrega Otra parte de estrategia O sea Cuanto quieres Cuanto dinero Quieres poner Cuanto estás dispuesto A pagar O si Las pones carísimas Porque las quieres Y de todos modos Va a haber un jugador Que capaz Y si te las compre Y tú dices No No quería que me la comprara Entonces Agrega otra Otra estrategia Además de colocar Las piezas Así es Y esa es una de las cosas Que también me gustan mucho De casillos del rey loco Lupe Que tienes que estar Cuanto está dispuesto a pagar Para no darla demasiado caro De que no la compre Y no darla demasiado barato Que se la esté regalando Sí, así es Pero si incluimos Isle of Sky Nos quedan Cuatro juegos Y solo dos lugares Takenoko Patchwork Kingdomino Y Azul De estos creo que sí Definitivamente Takenoko Es el más débil Y de hecho No lo piensas Cuando piensas En esta mecánica Como que no es el juego Que primero piensas Aunque sí es muy importante Como que llama más la atención El hecho de que Mueves al pandita Y todo eso Y como que La colocación de los Z Incluso a veces Ni te la piensas tanto Entonces creo que de estos Es el más débil Sí, la razón por la que Yo no puse Takenoko Fue porque puedes Sortear esa parte A lo mejor Nunca se acomodan Las partes del tablero Como tú los ocupas Pero hay formas De seguir punteando Entonces no es tan dependiente De la colocación de los Z Como otros juegos Sí, así es O sea, puedes dedicarte A hacer los otros objetivos Y olvidarte de ese objetivo O que alguien más Lo haga en su turno Y ah, mira Resulta que ya lo completé Entonces sí También no es demasiado fuerte La mecánica Exacto Pero todavía nos quedan O vamos a tener que quitar Uno Patchwork Kingdomino O azul Juegazos, eh Sí, los tres Muy buenos juegos Yo estoy pensando Patchwork La desventaja O tal desventaja Para algunos Es que es de dos jugadores Eso es lo La pega que le veo A Patchwork Es un juego muy elegante Pero Solo de dos jugadores Sí, de hecho me gustaría Hasta que fuera de cuatro Creo que podría ser de cuatro Y no habría tanto problema Sí tendrías que tener Una mayor variedad De los Z Sí, por ahí está Cottage Garden Que es como la versión De más jugadores De Patchwork Pero incluso dicen Que no es tan elegante Como este O sea, como que sacrificas Esa parte de la elegancia Al agregar más jugadores Entonces, no sé ¿Crees que sea lo suficiente Eso como para castigarlo Y dejarlo fuera del top cinco? Creo que sí es un punto Que hay que considerar Pero también habla bien Del juego El que solo sea De que Entonces que nada más Puedan jugar dos Que sea su único detalle King Dominion O Queen Dominion ¿Qué detalle le verías? Al final de cuentas Creo que King Dominion Y Patchwork Son juegos muy similares En el sentido De que son muy sencillos Y son muy Muy Elegantes ¿No? O sea, es eso Tienes tu piecita Y la acomodas Esto ¿No? Entonces Y la acomodas En tu tablerito Entonces Eso es O sea, te tienes que estar Fijando muy bien en todo Patchwork probablemente Tiene un poquito más De De estrategia En el sentido de que Bueno, las piezas Son más variables Pero King Dominion Tiene el El hecho de que Tu espacio es muy reducido ¿No? Entonces Creo que ahí están Son juegos Que me parecen Muy similares Fíjate Yo A ver Voy a decir algo A ver si estás de acuerdo conmigo Creo que yo dejaría afuera A King Dominion Queen Dominion Porque se me hace un juego Menos original Que Patchwork King Dominion Queen Dominion Al final del día Simplemente es una Reinterpretación Del Dominion En el cual Dos opciones Y ya le agregaron La forma de puntear Aparte ¿No? Y creo Que a pesar De su limitante De jugadores Creo que Patchwork Ofrece un poquito Más de estrategia Y aparte Siempre De repente Es difícil Cuando tienes Tu colección De juegos Y nada más Estás tú y otra persona Esperando que alguien Llegue ¿No? Entonces Creo que tener esta opción También se me hace Muy bueno No sé cómo veas Ok Sí porque además Es un juego Muy rápido Realmente Ya dominando Las mecánicas Ya vas comprando Y se vuelve Hasta incluso Un poco más Más automático ¿No? El hecho Va pues Entonces Pues tenemos Ya cinco juegos Ahora solo hay que decidir Cómo vamos a acomodar esto Ahora Heaven and Nail No estoy seguro Si lo estamos incluyendo Por Porque es Tal vez un poquito Como hasta de moda ¿No? Es el juego nuevo El que todo el mundo Está hablando de él Y además lo acabamos De jugar recientemente Entonces lo teníamos muy fresco Y creo que a ambos Nos gustó muchísimo Entonces no sé si sea O sea Creo que este juego Todavía le falta Es muy nuevo Todavía le falta Como que la prueba Del tiempo ¿No? Ver si sobrevive También como Como Patchwork Como Como incluso Kingdom Que ya lleva un poquito Más de tiempo Te voy a decir Por qué Si estoy de acuerdo Que lo mandemos al cinco Es porque me da Mucha vibra De castillos de Burgundy Y no pusimos a castillos De Burgundy aquí Entonces Sí Sí De hecho Que lo voy a Porque yo creo Que si Heaven and I No lo hubiéramos tenido Hubiéramos metido Burgundy probablemente Por ahí Entonces Creo que sí Debe de estar Hasta el final Ok Muy bien Lo dejamos en el cinco La verdad De mi top cinco Cualquiera de esos Los jugaría sin problema La razón por la del orden Fue en que yo Cómo creo que Aplica mejor Las estrategias De colocar a los Z ¿No? Entonces Nos están quedando Nuestros dos números Uno O sea Tu número uno azul Y mi número uno I love sky Ya pasaba Ya había pasado rato En que no nos pasaba esto ¿No? Normalmente de repente Algún número uno Y se va al tres Pues así Ajá Creo que lo que estamos Calificando Es la colocación De los Z ¿No? Que involucra Esto Involucra El proceso de decisión De que los Z Voy a tomar Donde la voy a poner Y las consecuencias Beneficio De lo que estoy haciendo Y creo Que aunque es Más elegante Se me hace muchísimo Más elegante Azul En aspectos De que es rápido Y visualmente Más bonita Se me hace que I love sky Aplica mejor Todas las mecánicas De colocación De los Z Que azul Yo estaba pensando Justamente lo contrario Porque azul Se centra Solo en esa mecánica Bueno en la de Comprar Y colocar Comprar Y colocar Mientras que I love sky Bueno Lo que si tiene I love sky Es que tu estrategia Que tiene que cambiar En cada ronda Pero si Justamente estaba pensando Lo contrario Y además Que en azul Son literal Los Z No sé si eso Le sume puntos o no Pero son literal Los Z Como ves La parte Si tomamos en cuenta También la parte De temática El hecho De que Tu estés usando La Nile Sky O estés poniendo La isla Es como si la estuvieras Explorando Y descubriendo En el cual Se sale un poco De tema El hecho De que estés Comprando piezas Mientras que en azul La temática Es que tu estás poniendo Precisamente azul lejos En una pared Pero No entiendo mucho La parte De que Yo me voy a Apañar piezas Antes de que tu Si Azul es más abstracto Que eso también puede ser Bueno o malo Al final de cuentas Es Estéticamente Azul Creo que Aunque Me agrada sus gráficos Pero azul es Muy muy bonito Y las piezas Son muy muy bonitas También pueden ver Nuestro video de unboxing Pero si Pensando En Cuál es más accesible Cuál crees que sea Más accesible Isle of Sky O azul Para el jugador Promedio Creo que sería Azul El más accesible Lo único raro De azul que tiene Es la forma De sumar puntos De repente Pero una vez Que lo juegas Así que te acostumbras Ajá No hay problema Mientras que Isle of Sky La barrera La tiene En que los objetivos Van cambiando Quiere decir que Cada vez se juega De manera diferente Y tienes que estar Pues consciente De cómo interactúa Cada una Para que puedas ver El tablero de esta persona Y ver Qué quiere Entonces creo que Es un poquito Más complejo El Ile of Sky Precisamente por eso Se fue a la categoría De juego de experto Sí así es Entonces ¿Crees que bajo esto Deberíamos considerar Azul como el mejor Juego de colocación De los Z Por ser más accesible Por ser más Estéticamente agradable Aunque tal vez En cuanto a temática Quede un poquito Atrás tal vez Sí creo que sí Porque aparte Podemos rescatar Lo que dijiste De que azul Es más puro En el hecho De colocación De los Z Ok Pues entonces Hemos llegado A nuestro Top 5 De colocación De los Z O Tile Placement En el número 5 Tenemos Heaven and Mail En el número 4 Tenemos A los castillos Del rey Loco Ludwig Número 3 Patchwork Si estás tratando De jugar O buscando De jugar Algo con una persona Bueno Este juego Te encantará En el número 2 Un muy buen Sustituto de Carcassón Si ya no quieres Jugarlo I Love Sky Y en el número 1 Azul Bueno nada más Antes de que terminemos Si quisiera saber Por qué no pusiste Carcassón en la lista Ya que ese como Es el Esa siempre a quien Voltean a ver Cuando se habla De Tile Placement Si es el primerito Que piensas ¿No? Pero por qué no lo puse Bueno Como ya Hemos mencionado Así como me pasa Con Catante Que es un alojado Competitivo Y Carcassón También O sea que Ya una vez que empiezas A meterte más en el juego Ya empiezas a contar fichas Ya se empieza a poner Incluso muy agresivo I Love Sky Para mí lo sustituye Totalmente Si buscas un juego O sea Simplemente para divertirte Para mí I Love Sky Lo sustituye Y lo deja de fuera O sea es la misma mecánica Pero más divertido Me divierte más Por encima de Carcassón Con expansiones Tal vez ya con las expansiones Y con la variabilidad Que le da las expansiones Tal vez sí consideraría Carcassón Pero el puro juego en sí Tal y como viene de la caja Preferiría I Love Sky ¿Tú por qué lo dejas de fuera? Yo dejé Carcassón fuera Porque quería darle lugar A otros juegos ¿No? Que me encanta Carcassón Es uno de mis juegos favoritos Pero sí quería Como que abrir la puerta ¿No? O sea El hecho de que tengas Colocación de losetas Hay muchísimos juegos De hecho Hemos jugado bastantes Y todavía nos faltan muchísimos Y creo que vale la pena Explorar y darle Oportunidad a estos juegos También ¿No? Sí O sea pensar Que puedes poner hexágonos O puedes poner polinóminos Como en el caso de Patchwork O sea sí que este O Castle of Mack and Ludwig Creo que esta mecánica Es muy 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 versátil ¿No? Te permite muchas cosas Así es Bueno pues cuéntenos Para ustedes ¿Cuáles son los juegos De colocación de losetas Que más disfrutan? ¿Están de acuerdo con nosotros? ¿No? ¿Prefirirían alguno Por encima del que quedó En número uno? Todo eso Coméntenlo Y desde luego No olviden Darle like al video Comentar Activar la campanita Y suscribirse Muchas gracias Nos vemos con todo Hasta la próxima Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!